Bueno, señores, muchísimas gracias. Vamos con esto, el himno de la chacarera santiagueña que se llama Lloranza. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene? ¿Qué hace alegrar? A los viejos a patear los mudos la tralanean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que broca la raza mía, ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue en un millarrancho y un bombo la bautizó, un paisano la cantó con versos improvisados, Salabina ha reclamado diciendo que ella nació. Ella nació como yo, en los vagos del mistol, donde quema mucho el sol, se pica, cigarrón, chala, donde se canta un vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía, montalás, sos arrullo de torcás, bramido, tigre y puma, y sos más criolla que ninguna. Y aquí te quiero cantar. ¡Eso que me dijo la verdad! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero lloré sin ser duro. En mi corazón es duro, pero aquel día no queré. Creje a aquel suelo querido y el racho donde nací, porque tan feliz viví alegremente cantando, en cambio y vivo llorando igualito que crecí. Los años y las distancias jamás pudieron lograr. De mi memoria apartarías de ti, te hecha el olvido. ¡Ay, mis amigas, me hago querido, el año no recupero la tal! Mañana cuando me muera, seguí se acuerda de mí. ¡Ay, sándole, guapé, si quieren darme la gloria! ¡Escogen a mi memoria la doble que canto a ti! En mis horas de tristeza cuando me pongo a pensar, ¿Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos? ¡Mancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad! ¡Santiagueño, no hay de ser tílobre de esta manera! ¡De pesar de la chacarera, por otra danza importa! ¡Es una mancillada de la plaza caldera! La otra noche a mi sanguada mojada las encontré, mas ignoro si soñé, pues que de tiempo lloraba. ¡Ven los panas a mirar, el sancho que viví! Tal vez en el campo santo vaya lugar para mí. ¡Paisano, le voy a pedir antes que llegue el momento! ¡Tírenme en el campo abierto, pero allí donde nací! ¡Muchas gracias, gente! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!